Buenos días soñadores. Hoy, como todos los años, voy a hacer una cadena de luz. ¿En qué consiste la cadena de luz? Yo voy a encender una luz, se le llama la llama madre. De una luz nacen muchas luces. Yo la voy a encender de color verde porque quiero pedir por la salud. Salud física, salud mental y salud energética. Esta es mi petición. Y a raíz de esta petición, ¿qué se hace? Una vez que yo enciendo la vela, ustedes en casa podéis encender otra. Da igual el color, el tamaño. Cada uno hace la petición que necesite y que desee. Entonces, ¿en qué consiste una cadena de luz? Esta es la primera luz, que enciende otra. Vamos a imaginar que este vaso sería otra. Y así se va haciendo una cadena. De tal manera que se va reforzando. Por cada persona que va encendiendo una luz con su propia petición, se hace una cadena en la cual muchas luces se unen, haciendo una gran bola de luz y de energía. Para que todas vuestras peticiones, recordad, por obviedad, siempre en luz se puedan cumplir. Importantísimo. El año pasado llegamos casi, casi a durar casi dos meses. Porque recordad que aunque esta luz madre se apague, mientras haya alguien que siga encendiendo otra, la cadena de luz sigue. Como siempre y como todos los años, por favor, me encantaría que me hicieseis una foto de vuestra propia vela, de vuestra propia luz. Para yo ponerla luego en fotografías o en pequeños vídeos, en redes sociales, para que cada uno ya pueda ver su propia luz, que sí que se tiene en cuenta. ¿Cómo me la podéis mandar? Pues al WhatsApp de Aura Mística Málaga. Recordad que es 600-601-702. Si soy fuera de España, recordad que siempre que ponéis más 34. Así que, delante de ustedes, ¿de acuerdo? La cadena está bien. La cadena está preparada. Espero vuestra cadenita de luz. Os deseo un maravilloso día. Un beso de soñadores.